¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hicimos ahí el sorteito con aquellos que están suscriptos a Macuchito Noticias. Participan todos los que están suscriptos a Macuchito Noticias. Así que el resultado que nos dio es que quien salió a creo de las dos entradas lleva por nombre Irma Castro. Bueno, repito, la señora Irma Castro es la acreedora a estas dos entraditas que tengo acá, que no las toma la cámara muy bien porque estáis lejos de la cámara o la luz complica. Pero bueno, acá están las dos entradas para ir a visitar a La Gringa el día que se lleva adelante a cabo el Mega Festival, que será, repito, el próximo jueves 9 de febrero. Y bueno, ya está todo dado para que sea un mega espectáculo para que todos puedan participar. Así que quien logró ser acreedora a estas dos entradas es la señora Irma Castro. Así que aquí tenemos el Macuchito, seguramente la vamos a entregar cuando se comunique con nosotros. Y vamos a ver si logramos que la gente de La Gringa se juegue y nos dé algún par de entraditas más para sortear entre todos aquellos que seguramente estarán diciendo que lástima que no me tocó a mí. Pero bueno, lo importante es que sí habrán dos vecinos de la comarca que podrán participar de este hermoso evento que organiza La Gringa con la llegada de La Conga.